Aunque me encanta mi nueva furgo, hay cosas que no soporto. Y una de ellas es... Este coche, por ejemplo, si yo quiero guardar una lata, la coloco aquí y esta. Pero aquí es diferente. Esta furgo está llena de sitios para poner una lata. Aquí, ahí abajo, ahí, por ahí también y aquí. Este es el sitio que siempre uso yo. Ya que esto básicamente ahora mismo lo uso para guardar mandos. Y aquí, como he explicado en otros vídeos, me pone enfermo. Porque cuando pongo latas, si te fijas, aquí hay un montón de margen. Porque esto debe estar pensado para también poner cafés o formas de diámetro mayor. Pero lo que sucede es que yo aquí solo pongo latas, no pongo otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando conduces... ¿Ves esto? Bueno, y ahora porque la lata está llena. Pero cuando está vacía... Cuando está vacía... Mira lo que pasa. Así que va todo el viaje. Y estos ruidisitos no los soporto. No solo no soporto los ruidisitos que hace esto. Que no soporto ruidos en general. Sino que además, según qué curvas pillas o si aceleras o pegas según qué frenazo. Este movimiento anima a que si hay un poco de líquido, se salga. Y salpique el resto de la furgo. Cosa peor todavía que el ruido. Porque luego te toca limpiarlo. Así que aparte de todos los sistemas modernos que tiene. Control de velocidad y todo eso que me pone enfermo. Lo que más me pone enfermo es esto. ¿Y yo qué hago para solucionar cuando la lata está vacía y no se vaya así? Ahora la he solucionado. Pero claro, esa solución es bastante mierda. Para el momento te puede servir. Pero yo no quiero tener que chafar la lata cada vez para evitar los ruidisitos. Así que, manos a la hora. Aquí lo que he hecho en rojo es todo lo que he de respetar. Esto se supone que es una lata. Y esto es toda la pieza que viene en la furgo. Con la parte esta, etc. Son volúmenes muy simples, pero me sirven para saber hasta dónde puedo y hasta dónde no. Y en base a esto, puedo empezar a modelar. Estos son unos diseños bastante simples que he hecho para probar. Tiene un grosor de 2 milímetros más o menos. Bueno, ahora no sé exactamente cuánto es. El grosor es de 3 milímetros. Es decir, esta pieza de aquí es 3 milímetros. Y aquí, más o menos, es un poco ojímetro, pero he contado un poco de margen. Y esto, la verdad, no sé si lo he medido bien y no sé si me encajará. Y aquí tengo la primera prueba en impresión 3D. En PTG. Que es un material que es diferente al PLA. Porque el sonido es como más... No es tan agudo como el PLA. El PLA es muy clink, clink, clink. Y este es más clink, clink, clink. Se ha entendido, ¿no? Yo prefiero más el clink, clink, clink que el clink, clink, clink. Pero mejor vamos a probarlo a ver cuántos errores he cometido. Cuando diseñas cosas, las imprimes y salen así en plan sólido. Y las vas a probar, es una emoción increíble. Aunque es una puta mierda de esto para aguantar unas latas que ni siquiera está acabado. Que es solo una prueba. Pero es increíble la emoción de estas cosas. Porque lo que más emoción da es probarlo y darte cuenta que las has cagado. Venga, vamos a probar. Vamos a ver los errores que he cometido. No lo he puesto y ya estoy viendo uno. ¿Ves aquí? Aquí toca, parece. Bueno, bueno. No ha encajado tan mal, ¿eh? No ha encajado tan mal. Bueno, lo más importante. Probar una lata. ¡Ojito! Buah, queda perfecto, ¿eh? Mi duda era la tolerancia aquí, si dejar mucha o poca. Y la verdad, ha quedado perfecto. Hay ligera fricción. Para aguantar bien y para poder sacar sin que esto salga. Porque a la hora de diseñar esta pieza, tenía la duda de si hacerlo, que se quedara fijo con cinta de doble cara o hacerle un sistema que se anclara con el propio material. Es decir, sin cinta de doble cara. Al final he optado por lo segundo, para hacerlo más minimal. Y aunque es cierto que hay errores, a ver, esto, el grosor está perfecto. Lo que no acaba de encajar bien, o está muy apretado, es la parte trasera. Y aquí, el enganche este, no acaba de agarrar bien. Y ahora la siguiente prueba, a ver si cierra, que en principio sí. Ah, pues mira, perfecto, ¿eh? Y no se ve tan, no se ve tan chungo. Esto ahora lo aligeraré un poco. Le cambiaré un poco el diseño. Bueno, esto prácticamente está acabado. Y va perfecto, ¿eh? A ver una lata vacía. ¡Dios! Perfecto. O sea, realmente está muy sujeto, ¿eh? Obviamente si lo mueves desde aquí, pues claro que se mueve, ¿no? Lo que importa es desde aquí. El movimiento horizontal es inexistente. La prueba de ponerlo y sacarlo muchas veces, al ponerlo es fácil, pero se sale. ¿Veis? No está, no está muy bien. Se sale fácilmente. Que no es tampoco un gran problema, pero esto se tiene que mejorar. Así que, vuelta al ordenador y a la impresora 3D. Ya tengo algo. Esto era la primera muestra. El primer fail. Que el primer fail, esto era demasiado grande. Y en este lo he modificado. Básicamente le he quitado. He usado esto para cortar. Y ahora mide menos. Y he aprovechado también para hacerle algunas extrusiones estéticas. Y también para ahorrar tiempo de impresión. Y ahora es hora de probar la nueva pieza y a ver dónde la he cagado la siguiente vez. ¿Ves esta bici? ¿Y ves esos neumáticos? Hoy podría haberle cambiado los neumáticos y estar haciendo extenso con mis colegas. Y en vez de eso estoy haciendo esta pieza asquerosa. Que bueno, he de decir que es una inversión para mi tranquilidad. Así que bueno, puede esperar. Vamos a probarla. Bueno, bueno, bueno. Encaja perfectamente. Y no se ve mal, ¿eh? ¿No? Yo no soy muy fan de la estética de impresión 3D. A mí la impresión 3D me gusta para probar prototipos y ver si funciona y entonces fabricarlo de verdad. Pero en estos casos, pues mira, se queda así. Prueba de la lata. Joder. Va perfecto, ¿eh? Ojito, ¿eh? Un éxito. Lo que pasa... Me cago en todo. Se me ha olvidado modificar la longitud de las patitas estas, que es de donde se supone que se agarra. Cago en la hostia. Pero no te preocupes, porque esta es la magia de la edición y el vídeo. Que mientras yo me he chupado dos horas entre rediseño e impresión 3D, tú lo tienes listo ya. Porque aquí están las dos cagadas y el supuesto éxito. Que ahora veremos. He modificado. Esto es lo mismo que esta pieza. La longitud, la altura de esta parte y la patita esta que tiene que salir, la pestañita esta, lo he modificado en la nueva. Y en la nueva lo he hecho un poco más largo y esto también. Lo he hecho medio milímetro más largo y esto en vez de medir 5,2 de extremo a extremo, ahora mide 6. También le he aumentado los márgenes de aquí para que se sienta más resistente. Porque era un poco ligera esta. También le he añadido más chaflanes, los acabados laterales. Tienen unos cuantos detalles que nos aprecian. Y que aún le faltaría otro detalle, que ahora me acabo de dar cuenta, que sería chaflanar esto. Pero mira, más superficie de contacto y más agarrar a la lata. Ahora, momento de ver si toca un cuarto diseño más. Que espero que no, porque a mí me encanta diseñar. Pero estas mierdas no me gusta nada diseñar estas cosas. ¿A la tercera va la vencida? No lo sé, ahora lo veremos. Con una. Vale, ponerlo ya cuesta un poco más. Que era mi duda, con las patitas esas que salen. Pero, entendiendo que esto tiene cierta flexibilidad, no debería costar ponerlo. Ah, bueno, bueno, bueno. Y por debajo se nota que ha agarrado, eh. Hostia, esto es otra cosa. La prueba de la lata. Hostia, perfecto. O a éxito total. Voy a resacarlo. Ah, no cuesta. Sí que cuesta más, sí que cuesta más, pero... Pero escuchas el... ¿Ves? Cuando hace clac. ¿Ves? Eso es que está pillando por debajo. Así que, un éxito total. A ver, se podría mejorar hasta el infinito, ¿vale? Pero creo que ya cumple la función. Es mínimamente estético. Y realmente me cura del dolor de cabeza, del ruidicito este asqueroso. Pero, ¿sabes cuál es la mejor forma de saber si esto ha sido un éxito o un fracaso? Haciendo una prueba real con el producto final. Sin música, curvas, acelerones, curvas mal hechas. Puta, la cámara, coño. Hostia. Pero, pero, la lata no ha sonado, eso es lo importante. Joder, la cámara casi se me va a tomar por culo. Como puedes ver, es zona de bastantes curvas. Y ojo, ojo, experimento ultra preciso, ¿eh? A quien le diga que estoy grabando, aquí, a ver si la lata suena. Porque le he hecho una mierda ahí para aguantar lata. Pueden flipar lo gente. Mira, aquí, vamos, tenía que soltar las manos para agarrar la lata. Y aunque ayer me pasé todo el día diseñando, rediseñando, imprimiendo, grabando, editando. Hoy no me iba a quedar sin mi sesión downhillera. ¡Suscríbete! ¡Gracias! La pasada